Música Con diferentes actividades el hospital departamental Tomás Uribe Uribe conmemora el día de la lucha contra el cáncer El día mundial contra el cáncer se celebra cada año el 4 de febrero y es una iniciativa singular en la que el mundo se une en la lucha contra la epidemia mundial Las diferentes asociaciones que promueven el conocimiento y estudio de esta enfermedad junto con la Organización Mundial de la Salud Realizan diferentes actividades de promoción, concientización y prevención La ESO Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá participa activamente hoy en el día mundial contra el cáncer Creándole a las personas con ciencia respecto a esta enfermedad que al detectarla tempranamente es curable En Tuluá el hospital Tomás Uribe Uribe realiza la sensibilización a través de una cintilla color violeta Realizamos un equipo recorrido por todo el hospital, por las diferentes áreas donde encontraban los usuarios, los colaboradores de la institución Donde le creamos conciencia, entregamos un listón de color lila representativo del día de hoy para crearle conciencia a los demás La invitación es para prevenir esta enfermedad ¿Cómo podemos evitar esto? Con estilos de vida saludables, manteniéndonos activos, evitando el consumo del alcohol, de tabaco, alimentándonos bien Y sobre todo cuando podemos analizar que nuestra vida, nuestro organismo está actuando de forma diferente Pues acudir al médico, de esta forma podemos prevenir la enfermedad y actuar prontamente Se calcula que cada año en el mundo se presentan 11 millones de casos nuevos y mueren 7 millones de personas por cáncer